TV GAPI Saludo con gusto el día de hoy, ya estamos a jueves casi finalizando semana en este 13 de enero del 2011 Le deseo que la pase bastante bonito el día de hoy, vamos a dar inicio con la información Repunta de influenza en México, sube anualidad de tarjetas de crédito Aumenta un 70% los casos de violencia intrafamiliar en Reynosa Y en los espectáculos Natalie Portman desea exhibir su pasión Que desde ahí conozca esta información y más, en su noticiero en línea, damos inicio Mire, contratar o usar la tarjeta de crédito será más caro en este año Entre enero y febrero algunos de los bancos más grandes que operan en el país aumentaron la anualidad de sus plásticos De acuerdo con información del Banco de México, hay casos en donde el incremento llega hasta 150 pesos Sobre todo en las tarjetas con mayores atributos para el cliente como las Platinum y Oro Mire, desafortunadamente la Secretaría de Salud detectó que la actual temporada de influenza es más intensa de lo habitual El titular de la dependencia, José Ángel Córdoba Villalobos, informó que se ha registrado un aumento del 30% en el número de casos totales Y mire, el presidente Felipe Calderón anunció la investigación de una vacuna contra la cocaína Y dijo confiar en que tarde o temprano se desarrollen también contra la heroína, nicotina y metanfetaminas E incluso una pentavalente Algo que no se ha logrado en el mundo, es cierto, pero que investigadores mexicanos están realizando aquí Dijo el mandatario al inaugurar el Centro de Investigaciones Biopsicosocial en Adicciones También tenemos que ante el aumento poblacional detectado por el reciente Censo de Población y Vivienda La Secretaría de Salud realizará ajustes no solo en las metas de afiliación de Seguro Popular, sino también en su presupuesto El secretario de Salud, José Ángel Córdoba, expuso que para este año se deberán integrar el programa a 51 millones de mexicanos Y no 49 millones como se había planteado como objetivo para este 2011 En información de la ciudad de Reynosa, tenemos que la licenciada Carmen de la Cruz Villamán Su procuradora de la defensa del menor, la familia y la mujer del DIF Plática que a escasas dos semanas de este 2011 han aumentado aproximadamente un 70% los casos de violencia intrafamiliar en Reynosa Y asegura que afortunadamente no se han registrado casos de abuso sexual a menores Ha habido mucha demanda por abandono de obligaciones alimenticias Que los padres incumplen y vaya también maltratos hacia menores Hemos tenido el caso de un niño menor que llegó golpeado también por su mamá Continuando con más información en la ciudad de Reynosa Le comento que Rosalba Terán de Robinson, titular del registro civil Hace la recomendación para que la ciudadanía acuda a sacar el CURP y acta de nacimiento Porque son documentos indispensables para trámites Así como también pide la comprensión a la ciudadanía Porque el cajero automático en este momento se encuentra descompuesto Y espera que para el lunes esté en óptimas condiciones Y aprovechamos la oportunidad para decirles a las personas que se vayan preparando para la inscripción que hay ahora en el mes de febrero Y que con tiempo se hagan de sus actas de nacimiento porque todo el mundo va a necesitar original Y en los espectáculos tenemos que aunque podría parecer que Natalie Portman lo tiene todo La joven reveló que hay cosas en la vida cotidiana de muchas personas que ella no puede hacer En una entrevista para InStyle, Portman declaró que le gustaría besarse apasionadamente en un parque Pero que su fama no se lo permite Hace un excelente jueves hoy una servidora Mayra Galván Lo espero el día de mañana a todas las personas que cumplen años muchísimas Felicidades, que se diviertan bastante y que sigan cumpliendo muchísimos años más Y bueno pues no olviden que ustedes y yo tenemos una cita del día de mañana en nuestra página de internet www.tvgap.com ¡Suscríbete al canal!